hola amigos qué tal bienvenidos a este su canal fútbol con todo ya saben yo soy su amigo el tabo y hoy les traigo mis pronósticos de la jornada 3 y jornada 4 así 4 porque si viene jornada doble y pues no me da tiempo de hacer dos vídeos en la semana y pues de una vez vamos a aventar la jornada 3 y la jornada 4 porque se viene jornada doble y después se viene la bendita league scott en fin así nuestra buenísima liga mexicana y pues de modo hay que hay que aprovechar lo que se tiene no ni modo ni modo bueno si vinieron juegos interesantes la jornada 2 en colia se llevó el monterrey en su estadio con el cruz azul 4 goles a 0 4 goles a 0 híjole y también guadalajara que pierde 4 goles a 2 contra tijuana américa gana 3-1 y pumas empata contra los santos de torrión allá en coahuila y por si fue de los cuatro grandes así terminaron pero por lo pronto pues yo creo que apoyen con la vídeo suscribas al canal si están suscritos un clic en la campanita y compartan por para que la gente conozca este canal y también si quieren participar por 800 pesos ya saben tienen que mandarme sus pronósticos años comentarios con marcador ya que tenga más puntos al final de la jornada 17 se va a ganar 800 pesos ya me mandó sus pronósticos ya los capturado y vamos a ver precisamente la tabla de puntos hasta el momento tiene que mandarme los pronósticos en los comentarios antes de que inicie el partido de por ahí detecte que uno me lo mandó estudiar empezado un partido híjole híjole por favor manden menos antes de que inicie el primer partido de la jornada si no no los voy a tomar en cuenta ok y vamos a ver cómo va el tabla de puntos hasta el momento y así como está la tabla hasta el momento de hasta la jornada número 2 pues yupa va en primer lugar con 19 puntos de ahí sigue erika sabaleta con 12 luego sigue evelyn con 11 empatado con samuel y rorro con los 11 y ahí sigue erika sigue tomás christopher calypso gustavo jesús josé miguel reino carreto lisbeth álex y ninja santiago luis calamardo legan y marilito con cuatro puntos hasta el final y vamos a ver también cómo está la la tabla general hasta el momento pues con la victoria de el cruz azul contra monterrey hay alguien gente de cero cruz azul va en primer lugar a tabla general y de ahí le sigue tijuana y no van importados con seis puntos no más por diferencia de goles van con seis puntos allá en la punta de ahí sigue pumas luego san luis toluca tigres necaxa américa puebla monterrey atlas juárez mazatlán santos pachuca gualajara en el lugar número 16 león y querétaro al final que no ha ganado en este torneo las dos primeras jornadas las ha perdido el querétaro y pues bueno ahora sí vamos a ver los pronósticos de la jornada número 3 y y arrancamos la jornada 3 con el partido entre pachuca contra el san luis este será el martes 16 de julio con un horario de 6 de tarde pacífico que está tarde ahora el centro pachuca viene a empatar a cero goles con el león y san luis viene a empatar a dos goles contra el mazatlán con ello yo aquí perdón voy con un empate ambos equipos los dos parejones del mismo nivel y creo que va a quedar uno a uno y de ahí nos brincajo con el partido entre querétaro contra el guadalajara este es el mismo martes 16 de julio con un horario de 6 de tarde pacífico y esta noche ahora en el centro este querétaro viene a perder contra el américa tres goles a uno y el guadalajara viene de perder cuatro goles a dos contra los cholos de tijuana híjole yo diría que aquí podría ganar en la guadalajara pero si juegan con la misma o como jugó con la defensa contra cholos esa defensa que híjole hizo agua creo que puede ser un empate y yo creo que aquí voy con un empate a un gol y de ahí el mismo martes y el partido entre atlas contra santos este es la celta de la tarde del pacífico y esta noche ahora en el centro el atras viene de empatar contra tigres 1 a 1 y el santos viene de empatar igual contra pumas 1 a 1 también lo veo parejo y creo que esto va a ser un empate a un gol y el mismo martes y bien el partido entre puebla contra león este a las 8 de la noche la pacífico una noche ahora en el centro de puebla viene de perder por goleada cuatro goles a uno contra el necaxa y el león viene a empatar a cero goles contra el pachuca este este partido yo también lo veo muy parejo aunque lo veo más más fácil que se lo puede llevar el puebla pero híjole no yo muy con empate a un gol y ya para cerrar la jornada del martes y bien el partido entre azul contra tijuana excedora de 8 noche pacífico una noche ahora del centro cruz azul viene de golear cuatro goles a cero a monterrey y cholos viene de golear cuatro goles a dos a la chivas de guadalajara este híjole yo lo veo parejo pero creo que por la inercia que trae este cruz azul y como está jugando creo que este partido se lo lleva al cruz azul con un marcador de dos goles a uno y ya para el día miércoles se viene el partido entre juárez contra pumas este al miércoles 17 de julio con un horario de 6 de atarde del pacífico 7 de atarde del centro el juárez viene de perder contra el toluca y pumas viene de empatar contra el santos este partido lo veo parejo un poquito arriba a pumas pero este yo creo que muy con empate voy con empate a un gol y el mismo miércoles fue el partido entre tigres contra el américa que viene un juegazo pues caso este era un horario de ocho de noche en el pacífico nueve noche ahora en el centro tigres viene empatar contra el atlas uno a uno y el américa viene de golear tres goles a uno a querétaro esto es un juegazo pero creo que este américa este partido perdón se lo puede llevar a américa por la mínima pero creo que se lo va a llevar un marcador de dos goles a uno y ahí no bajo el partido entre toluca contra el mazatlán el toluca que viene a ganarle a juárez tres goles a dos y el mazatlán viene empatar contra el san luis este será el miércoles 17 de julio con un horario de ocho de noche al pacífico nueve noche ahora del centro este yo aquí voy con toluca creo que toluca está jugando bien ahí va a leer poco a poquito y creo que va a ganar con un marcador de dos goles a uno y ya para cerrar la jornada número tres se viene el partido entre de caxa contra el monterrey este era un horario de ocho de noche al pacífico nueve noche ahora del centro de caxa viene de golear cuatro goles a uno a puebla y monterrey viene de perder cuatro goles a cero por el cruz azul híjole yo creo que aquí muy con el caxa en el caxa lo veo que va va y va ahí la lleva creo que está jugando bien le falta pero vamos empezando el torneo pero lo veo bastante bien en el caxa en la conversión de monterrey jole el equipazo que tiene y no pueda funcionar hay que perder esa manera contra cura azul yo aquí muy con el caxa y creo que se vaya el partido con marcador de dos goles a uno y bueno amigos esto es práctico de la jornada número 3 ahora otros pronósticos de la jornada número 4 y arrancamos la jornada número 4 con el partido entre san luis contra tijuana este viernes 19 de julio con horario de 6 de la tarde del pacífico tiene la noche ahora del centro e híjole yo este partido lo veo parejo parejo pero ligeramente inclinándose a tijuana creo que tijuana el profe juan osorio creo que lo está haciendo jugar bastante bien para ganar las dos primeras fechas híjole de esa manera creo que lo está haciendo bien y creo que este partido se lo puede llevar a tijuana con una mínima yo creo que va a ser un marcador de un gol a cero y el mismo viernes y el partido entre puebla contra el atlas este año con horario de 8 anoche en el pacífico 7 anoche ahora el centro híjole de puebla híjole yo este y el atlas lo veo bastante parejones lo veo parejo y creo que este va a ser con un marcador de uno a uno y de ahí no ubicamos con el partido de guadalajara contra el mazatlán ya el día sábado 20 de julio con un horario de 4 a tarde específico 5 tarde va el centro guadalajara y bueno no puede debe aprovechar este partido porque más plan si lo veo bastante flojo no para pelear algo pero sí entonces creo que guadalajara este tipo de partidos no puede dejar ir puntos porque se va a complicar al final y creo que este partido se lo lleva a guadalajara con la mínima pero se lo lleva con un marcador de dos goles a uno y ahí no ubicamos con el partido entre santos contra tigres este al mismo sábado 20 de julio con horario de 6 de tarde del pacífico 7 anoche ahora el centro híjole yo aquí me voy con tigres creo que tigres lo veo mejor que santos santos como que ahí va como que nacho bris apenas está tratando de entenderle el equipo que ellos le tienen la bris aunque ya al medio torneo del pasado y era para que ya más o menos conocía el equipo pero no lo veo bastante bien datos todavía y creo que este partido se lo puede llevar tigres con un marcador de 1 a 0 y de ahí nos brincamos con el partido entre monterrey en contra el querétaro está con un horario de 6 de la tarde del pacífico 7 de la tarde del centro aquí monterrey tiene que aprovechar este partido querétaro no trae absolutamente nada híjole les arman el equipo a querétaro híjole entonces si se ve mal el equipo no trae media defensa mucho menos delantera entonces así no se puede y creo que este partido se lo vaya a monterrey con un marcador de tres goles a uno y de ahí vamos con el partido entre juárez contra el américa este será en horario de 8 de la noche del pacífico 9 de la noche ahora el centro híjole juárez lo veo también no no muy bien torneo buena pena son tres cuatro jornadas y el américa pues sí creo que iba tomando rumbo creo que tiene mucho mejor equipo que juárez aunque también hay que entender que todo equipo que le enfrenta al américa se transforma en el valle en el real madrid en el barcelona le juega a tope pase el partido y ya son equipos del fondo a tabla pero en fin pero creo que este partido se le puede llevar a américa con un marcador de dos goles a uno y ya para cerrar la jornada el día sábado se viene el partido entre cruz azul contra el toluca se viene un juegazo es un juegazo este ánimo sábado 20 de julio con horario de 8 de la noche en el pacífico 9 de la noche en el centro lo azul que y con el término está haciendo jugar bastante bien con los refuerzos que están incorporándose la edad cruz azul fuerte candidato para campeona de este torneo y toluca ahí va se va se va armando ahí va el toluca pero creo que híjole híjole aquí voy con empate creo que me voy a jugar pero puede caer en el corazón pero yo creo que aquí muy con empate a dos goles y ya para el domingo se viene partido entre pumas contra pachuca este es el domingo 21 de julio con horario de 4 a tarde del pacífico 5 a tarde va del centro híjole yo luego también pase parejo pero como estoy viendo cómo está cuando pachuca híjole se me hace que pachuca está cayendo en un bachecito no sé por qué pero creo que está cayendo en un bachecito que no creo que sea mucho el tiempo que va a quedar ahí porque va empezando el torneo y después el disco puede levantar pero creo que este partido se le puede llevar pumas por la mínima pero creo que se lleva pumas con marcador de dos goles a uno ya para cerrar la jornada número 4 civil partido entre león contra el necaxa este será el horario de 6 de la tarde pacífico si también lleva el centro a león lo veo bastante mal y necaxa bien ahí la lleva y creo que este partido se le lleva el necaxa con marcador de dos goles a uno y bueno amigos estos son los pronósticos de la jornada número 3 y 4 3 y 4 jaja por favor oír en los comentarios mandenme sus pronósticos de las dos jornadas de las dos jornadas de la 3 y de la 4 con su marcador la tienen que mandar así no de que ahorita y la semana voy a mandarlo no 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 mandenme las juntas las dos en el mismo comentario póngame el marcador de las dos jornadas no si no están y si están diferentes comentarios no lo va a tomar en cuenta en el mismo comentario tiene que estar los dos jornadas con sus pronósticos y sus marcadores en el mismo comentario por favor ok y la separa la liga por la disco común mes y se vuelve a reanudar hasta el 23 de agosto no puede ser hasta 23 de agosto y pues por lo mientras por favor apoyenme con el vídeo suscribanse al canal si están suscritos un clic en la campanita y compartan por favor para que la gente conozca este canal así es que pues bueno yo me despido cuídense mucho dios me bendiga adiós